¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, enhorabuena por la peli. Te quería preguntar, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Cuando te ofrecieron el papel, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Lo que me llamó la atención fue el papel. El papel está increíble. Para mí, como mujer, lo que hago con mi vida profesional y privada es algo importante para mí estar en parte del cambio. Y yo no puedo escapar de la realidad que este sistema está roto. Está horrible por el tema de representar a las mujeres. Y yo tenía ganas de estar en una parte del cambio en esta manera, dentro de este papel. Es divertido, la película, todos van a gustar, van a disfrutar. Pero, aparte de eso, estar en una parte de esta película con este papel, Mera, está increíble. Mera es una princesa, pero feroz guerrera. Ella es una mujer de armas a tomar. Que ella es un... Es un torbellino. Sí, está fuerte, inteligente, y conduce toda la película, la historia y él. Y me encanta que ella tiene una parte en esta historia muy importante, muy independiente. Que tiene agencia y acción y siempre haga lo que cree es mejor. Ella lucha por que es recto. Exacto. Me encanta eso. Sí, sí. Te quería preguntar... Bueno, veo que llevas el lacito naranja y quiero que me hables un poquitín de eso, este año con el movimiento Me Too y todos los derechos de las mujeres, que es importantísimo. Y considero que... Espero que no sea una moda pasajera, sino que esté aquí para quedarse y que se produzca realmente un cambio en Hollywood. Sí. Ha cambiado ya. Es que el tema de cambia es como revolución. Es que no podemos ver los cambios directamente ahora mismo. Los cambios van a tomar tiempo y se están... Están pasando ya. Es que estamos empezando a cambiar las maneras en cómo hablamos y cómo, por ejemplo, cómo representamos mujeres. El ejemplo que rompo con mi... ¿Está bien dicho? Con mi personaje, sí. Sí. Y con este personaje, ¿quién puede ser un modelo de carácter para niñas y niños también? Que faltamos los dos cuando no representamos mujeres. Es que es medio de la populación. Bueno, pues en este personaje representa la detención que llamamos para eliminar violencia de mujeres. Violencia contra mujeres. Es una acción que están conduciendo de United Nations, con quien trabajo. Y ellos están llamando la atención a este problema grave y mundial, que se afectan todos. No se importa de quién es, del dinero, de religión, color, ni clase, nada. Se afectan todos. Todos los niveles están afectados de violencia contra mujeres. Y necesitamos, más que todo, es empezar a llamar la atención. Porque si no vemos quién estamos lastimando, este problema sigue. Sí. Y el sistema que proyecta, protecta eso, está mal dicho, perdón, pero eso va a seguir si no llaman la atención y si no vemos los víctimas. Es importante para las mujeres. Muchas mujeres que son abusadas, que las abusan a hombres, que no se atreven a denunciar. Y eso tiene que ser importante, que se atrevan a denunciar, porque si no, no avanzamos. Sí, exacto. Y también, además, quiero decir algo más con eso. Es que violencia contra mujeres es silencio. Perdona. Violencia contra mujeres es un problema silencio. Se silencia, sí. Sí. Y eso puede ser violencia económica, puede ser físico en las casas. Y es un problema sin ruido. Y normalmente no hablamos de este tema. Y yo quiero apoyar que estamos llamando la atención a este… En este aspecto, sí. Sí, a este problema grave y mundial. Muy bien. Es súper importante. Pues te apoyo completamente. Hay que cambiarlo. Ay, gracias. ¿Ah? 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 ¿Ah?